Y ya de vuelta en nuestro taller, llevamos la pieza al ácido y está bastante clara, ya no tiene la oxidación que es producto de cuando aplicamos el fuego y estamos soldando se oxida mucho la pieza y tienen que tener presente que cuando la pieza está oxidada, sobre todo cuando trabajamos con la tonicobre, no podemos soldar. Si hay oxidación, la soldadura no corre, entonces ustedes pueden estar ahí dos horas con el soplete y sencillamente no va a correr la soldadura, entonces estén pendientes de eso. Se pueden ayudar también con un cepillo, cuando la metan en el ácido, una vez que la saquen, esto es un cepillo de acero, de metal, está un poco gastado porque es el del taller y entonces ustedes simplemente con agua y jabón, después de que lo sacan del ácido, cepillan la pieza y les queda bastante clara y bien preparada a la hora de soldar. ¿Qué hicimos? Nos ayudamos con una lima, yo ahorita estoy usando mucho, estos son limas para uñas, de las que usan en las peluquerías y nos sirven porque son bien ligeras, las pueden mover y colocarlas en el sitio donde ustedes quieran. Entonces colocan la lima y simplemente vamos a lijar por ambas caras el engaste para luego proceder a ponerlo sobre la laminita que tenemos ya cortada aquí y aplicarle la soldadura. Cuando es importantísimo, que ha sucedido muchas veces, yo aquí tengo mi cacho y tengo que ver realmente cuál es el punto o la forma, fíjense que aquí ya la perdí, ok, vamos de esta manera, aquí está. Esto aquí es donde me entra mi cacho en el engaste, entonces por ende yo tengo que soldar esta pieza. Si yo sueldo esta de abajo, sencillamente después el cacho no va a entrar en el engaste. Entonces coloco esta pieza de esta manera y ¿qué vamos a hacer? Importantísimo, ya ustedes lo saben, colocamos fundente en toda la lámina, colocamos la pieza sobre la laminita, ok, y voy a tomar mi soplete, lo voy a prender y calentamos, calentamos toda la pieza. Voy a usar de igual manera como soldé el engaste, voy a usar la soldadura dura porque luego le vamos a soldar un pequeño, una pequeña argolla para que después ustedes le puedan poner una cadena o le guinden un cordón, o lo guinden en un cordón como ustedes quieran. Entonces comienzo a calentar, fíjense que la lámina, las dos piezas, recuerden como en entregas anteriores, las dos piezas deben estar a la misma temperatura para que la soldadura pueda correr. Aquí comienzo, fíjense, tomo la soldadura en hilo, si la tienen en lámina igualito cortan cuadritos y la van colocando, ok. Aquí comienzo a calentar. Aquí ahorita me faltó tener a la mano el corredor de soldadura. El corredor de soldadura simplemente lo pueden hacer hasta con un ganchito de ropa, le sacan punta con una lima, lo hacen puntiagudo y se ayudan con el corredor para que la soldadura pueda alcanzar toda la superficie o el contorno del engaste. Fíjense que aquí ya comienza a correr por la parte de atrás. Calentamos bien. Vamos a colocar por aquí también otro poco de soldadura. Esta piedra donde estamos soldando es la más cómoda para presentarles a ustedes el trabajo, pero definitivamente no es la ideal para soldar porque absorbe mucho el calor. Y seguimos soldando y ya estamos listos. Fíjense que la pieza cuando es de cobre se pone completamente negra, ok, y a veces cuesta un poco que la soldadura corra. Ya estamos listos. Ahora sí vamos a ir al ácido a colocar nuestra pieza para blanquearla un poco y seguir con el próximo paso del proyecto. Y ya vinimos del ácido. Fíjense el color que ya tiene la pieza, está un poco más clara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los que no tengan tijera de metal, esto es una tijera de metal, los que no tengan la tijera en casa simplemente pueden con el arco de segueta cortar el contorno del engaste como lo vimos en una de las entregas donde hicimos un engaste de piedras, igualito. Si no, para que ustedes hagan más sencillo el trabajo, miren, con la tijera de metal vamos cortando todo el excedente de lámina que tengamos del engaste, ok. Tengan cuidado de hacer un corte. Quizás ustedes, esto no es como cortar papel. Hay gente que inclusive han llamado aquí al taller y dicen ¡Ay, Matilde, es que tú cortas tan fácil con la tijera! Bueno, yo tengo bastante fuerza con las manos. El que no tenga fuerza con las manos sencillamente va cortando de a poquito. Fíjense aquí, cuando hay soldadura cuesta un poco más. Y lo que hacemos es que vamos cortando por cuadrantes, ¿ven? Aquí vamos quitando todo el excedente y una vez que tengamos la pieza, y una vez que tengamos ya la pieza cortada, vamos a proceder a pasarle la lima que la tenemos por aquí. Entonces la tomamos de esta manera sobre la estaquilla y vamos a limar toda la parte externa del engaste hasta quitar todo el excedente que es esta pequeña rebarba de lámina porque la pieza debe parecer una sola pieza. No es que con la lámina, o sea, la lámina encima y la otra menos de que su diseño, pues se los permita. Entonces seguimos y vamos limando, limando, limando todos los cantos hasta que dejemos la pieza completamente limada. ¿Ok? Fíjense aquí, si nos queda un trocito, yo simplemente le voy a dar con la tijera hasta quitarle todas las, miren, ven, todas las rebarbas para tener así menos trabajo a la hora de limar. Aquí corto, vuelvo a cortar, vuelvo a cortar. Tengan cuidado cuando están cortando la lámina que siempre salen disparados trozos de la lámina y pueden hacerle de repente lastimar a un compañero que esté trabajando con ustedes. Mientras nosotros seguimos aquí limando nuestra pieza, vamos a un corte comercial. No te despegues de la pantalla que ya regresamos con más de nuestro proyecto. Música 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 Gracias por ver el video.